Otra borrachera más Pa' olvidarte y de mi vida le parte Tal vez a ti te dé igual Anoche tomándote llamé para escucharte Y tú me colgaste y más me llegó el coraje Te empeñas en ignorarme Que ganas con lastimarme Otra borrachera más Y me está gustando solo así Logro extrañarte Después bueno y sano Me arrepiento al instante Porque jure no buscarte Y otra vez vuelvo a pistearme Pa' poder justificarme Y aquí sigo amanecido Y no te olvido Ya te traté de olvidar Nada es imposible Y esto si le encuentro el perón Aunque me hago daño De perder en los excesos Del alcohol pa' estarte viendo Encontré un mal remedio Otra borrachera más Y me está gustando solo así Logro extrañarte Después bueno y sano Me arrepiento al instante Porque jure no buscarte Y otra vez vuelvo a pistearme Pa' poder justificarme Pa' poder justificarme